Tener la prensa internacional, pero también la de mi país, es muy importante, así que estoy satisfecho. Ha sido un año y medio muy divertido, me ha permitido llevar la gira por muchísimos países y desde luego que este sueño del Royal Albert Hall ha sido ya la guinda del pastel, así que os doy la bienvenida y muchísimas gracias. Y tiramos para adelante, yo creo que sigo una vez más con la finalidad de llevar nuestra tierra, nuestra bandera, por donde me dejen la oportunidad. Sí, llevo un año muy bonito, ha sido un concepto que ha sido una sorpresa para todo el equipo, porque cabe recordar que al principio era un pequeño paréntesis que yo quería hacer en mi carrera musical, es decir, al principio era una veintena de conciertos más la grabación en el teatro real. Después de grabarlo en el teatro real, entre el boca a boca de la gente, pues me ha permitido alargar la gira de una manera que yo no contaba. Y sobre todo de pisar escenarios que tampoco contábamos, tan especiales como este, el de Royal Albert Hall y los que vienen por delante. Por lo tanto, más que un paréntesis musical, pues no sé, sentimos que ha sido como una continuidad, algo diferente en nuestra carrera, así que vamos a seguir para adelante. Pues la noche ha sido especial, mágica, porque he tenido también la oportunidad de invitar a grandes compañeros que yo admiro mucho, desde Luis Fonsi, Malú, Rosario Flores, Astora Soler, que tiene una voz maravillosa, incluso músicos que empezaron a trabajar conmigo como Juan Sánchez o David Palau a la guitarra eléctrica, en este caso la acústica en este concierto. Muchos medios internacionales, también había muchos compañeros de Universal Music de otros países. Bueno, los clubes de fans han querido también darse cita aquí. Son 17 países de diferentes nacionalidades que hemos tenido aquí, por lo tanto, considero que ha sido una noche muy especial. Bueno, pues mira, yo he comunicado que es igual de importante cantar por todos los escenarios, compartir esta música con toda mi gente. También es muy importante parar y seguir formándose, es decir, seguir mejorando. Todo lo que he aprendido en estos 15 años, pues no ha llegado a su límite, es decir, yo sé que tengo muchas cosas que aprender, tanto profesionalmente como personal. Y en eso estoy. Necesito también parar, sobre todo después de unos años tan bonitos y tan buenos. Así que espero que la gente se lo tome bien. Es necesario también muchas veces. Sí, pues mira, yo creo que los sueños están ahí, en el destino. Pero primero se piensan. Después se trabajan para poder lograrlo. ¿Vale? Muchas veces cuando tú cumples un sueño, de repente aparecen dos o tres más difíciles todavía que ese primero que has tenido. Y es la vida misma. Yo creo que la vida te pone ese tipo de retos para que tú mejores diariamente. Y que la gente también vea, por supuesto, un desarrollo. Desde luego que sé lo que tú dices. Se piensa, se sueña y se trabaja para conseguir. Parece mentira, ¿no?, con la crisis que está cayendo, cómo la gente, bueno, pues no solamente ha pagado su entrada para venir aquí al Royal Albert Hall, sino que también ha viajado, se ha pagado su estancia en hoteles que aquí en Londres, pues bueno, no son baratos ni mucho menos. Yo siempre he sido un muchacho muy positivo. Trato siempre del mensaje que me toca dar, que sea positivo, sobre todo para animar a la gente. Y espero que pronto, que pronto la gente pueda estar a gusto y feliz. ¡Gracias!